¡Sol a las 7 en punto! Continuamos en vivo aquí en Enamorándonos para ver la cita de Cerradi, Jerry. Hola, Humberto, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias. Pues fíjate que yo vengo porque mi flechado dice que sabe bailar merengue, ¿no? Entonces, yo quiero que lo canses, que lo cales, quiero ver si es cierto. No, ¿sabes qué? Mejor sí, dame unas clasesitas porque no quiero quedar mal. Cuando llegue. Cuando se tome fría. Sí, como que piense, quiero que piense como que sí, sí. ¡Ay! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí estaba calentando. Practicando un bocadillo. ¡Hace que! No me casaré, no, no, no me arriesgaré. Yo, yo, yo no quiero comprar un piso frío. Hay que vivir una aventura otra vez. No me casaré. No, no, papá. No me arriesgaré. Una aventura es más bonita. Y dale, 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 dale. Estoy cansada, no se bailan merengues, chaperones. Se puso con su ego hasta arriba de que era mejor bailarín. No lo puedo permitir jamás en la pita. Tú bailas mucho mejor que yo. Sí, tengo razón. Adiós. No te vayas, por favor. No es un adiós, es un hasta siempre. Ay, 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 o sea que lo bateaste en la cita. ¿Cómo ves, bebesita? La verdad es que siento que nunca aflojas. Cerrata, así no puedes conseguir pareja. ¿No soy como tú? Yo no aflojo. Bueno, si dijera. Dilo. ¿Qué tienes que decir de mí? Dilo. ¿Qué tienes que decir con mi exnovio? Ok, está bien. Ey, bebesita. Ok, no puedo permitir. Cerrata, me lo dijera. Ok, ok, no puedo permitir. Tranquila, por favor. Punto. Esto es muy fuerte, ¿eh? Realmente es muy fuerte. No puedo... De verdad, das una imagen a la gente. Ay, perdóname. Y no das. Disculpa, porque la pantalla es otra. Cerrata, bebesita. Acuérdate, acuestas con todos mis exnovos. A ver, tranquila. Por favor. Qué fuerte. No, discúlpame. No, a las dos, por favor. Tacharte tu imagen. A ver, bebesita, ya. Silencio, silencio. Respeto, por favor. Claro. Respeto. Yo no voy a... A las dos les digo lo mismo. Sí, sí, mi Carmencita. Yo no le estoy ofendiendo en ningún momento. Simplemente dije, ¿tienes algo que decir? Dímelo. Que tus inseguridades te llevan a este nivel. Lo dije. No, no, no. Es mi problema. No es mi problema. No es mi problema. No es mi problema. El objetivo es encontrar el amor. Ya había cortado con ella. Serrat, bebesita, hablemonos con amor. Ella no tiene amor en su corazón, entonces... Ay, no, discúlpame. ¿Quién está? Serrat, por favor, ya. Las dos. ¿Quién no tiene amigas? Oski, Oski. No tengo nada. Bueno, yo creo que está de mal decir que eres vaciado de hermano. No tengo nada, no tengo amigas. Es una situación muy incómoda para ti y pues espero que las cosas se arreglen entre ustedes dos. Yo no sé qué haya pasado. Entonces, es lo único que puedo decir. Les voy a pedir respeto a las dos para el público, para el público que ve enamorándonos y que no va a permitir nosotros tampoco faltas de respeto. Entonces, les pido, por favor, que cualquier cosa, cualquier asunto que tengan pendiente, lo hablen cara a cara. No vamos a tolerar ese tipo de comentarios, se los digo a las dos. Serrat. Nunca pensé esto de ti, Daniela. Yo tampoco. Yo no te dije nada malo. Es un tema que tenemos que arreglar. Ustedes eran amigas, están exaltadas a las dos. Y por fuera de cámaras lo hablamos. Ajá. Lo cual nunca me lo aceptaste. No tengo nada. A ver, Serrat, bebesita. Están exaltadas las dos y así no puede hablar el corazón y decirse cosas positivas. Lo hablaremos en su momento. Pero no puede faltarse al respeto. Lo reitero una y otra vez. Te agradezco. Creo que no estamos en el mismo. No, no te preocupes. Muchísimas gracias. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Es bate, 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 bate. mucho más contenido de enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.